El tercer confinamiento de fines de semana en Guayaquil inició en medio de un intenso congestionamiento vehicular. Pasada las 8 de la noche de este viernes, así lucían las principales avenidas. La medida tras la intensa actividad comercial que hubo en la ciudad en vísperas del Día de la Madre, inició con un incumplimiento generalizado. Fueron pocos los conductores que respetaron el toque de queda, aunque sólo 15 resultaron citados y 24 automotores fueron retenidos y llevados a los canchones. Pero en la primera noche esa no fue la única desobediencia. En el Guasmo Sur, por ejemplo, agentes policiales interceptaron a una joven pareja que seguía conversando como si nada, en la vereda, sin mascarilla y sin ninguna razón para estar infringiendo la medida. Ya me voy a mi casa, yo voy a la extienda. Por ser un sector conflictivo, el Guasmo Sur es uno de los puntos de la urbe porteña donde este fin de semana se han hecho operativos, incluso con intervención de personal militar. Tuvimos algunos contratiempos con personal que no se adapta todavía a esta nueva normalidad de los fines de semana. Lo mismo que en el suburbio de la ciudad, pues la madrugada de este sábado a lo largo de la calle 17 no sólo se encontraron a personas fuera de su casa, también a otras aglomeradas en viviendas donde pretendían hacer fiestas. Creen que pueden traer personas de afuera para aglomerarse y hacer reuniones en el interior. También se está realizando un control a los predios privados. Hasta ahora en Guayaquil, la Policía Nacional ha liderado 1.755 operativos por toque de queda, en los que 53 ciudadanos han sido detenidos, 7 fiestas clandestinas han sido intervenidas y 30 locales clausurados. Necesitamos de la colaboración de cada uno de los ciudadanos. Y aparentemente el llamado de atención sirvió. Pues la mañana de este sábado los controles continuaron en zonas específicas, en barrios y en los 30 puntos para la vigilancia del tránsito. Y hasta la tarde hubo menos novedades. Se está cumpliendo con el toque de queda. Las expectativas de las autoridades ahora están puestas en la noche de hoy sábado y la madrugada del domingo, día de la madre, que podría ser el pretexto para nuevas incivilidades.